Hola que tal amigos, en esta ocasión veremos como sacar un corte interior utilizando nuestra caladora Utilizaremos una broca gruesa con nuestro taladro y una caladora En esta ocasión yo ocupo sacar estos cortes interiores por lo que he decidido hacer este video Espero y se alcancen a ver Como primer paso haremos una perfuración con nuestra broca Aquí precisamente donde empezaremos Todo lo que está marcado con las rayitas es lo que necesito cortar Nuestra broca tiene que ser lo suficientemente gruesa para que quepa nuestra regueto de la caladora Te hago una atenta invitación para que te suscribas a mi canal y activa las notificaciones Seguiré subiendo contenido Conforme al tema de la cartingería hay cosas que yo sé que me gustaría compartir con todas ustedes Y así es como logramos sacar el corte interior un corte interior.